Le agradezco, le agradezco mucho, presidenta. Tenemos que continuar con el show, que el show continúe, que las novelas sigan. Miren, hablan de cosas que de repente dan hasta risa. Dicen, califican a los cubrebocas como tonteras, las tonteras de los cubrebocas. Hay gente que, con mucho respeto lo digo, realmente exhibe su gran ignorancia de las cosas. Empresa por 100 años. Estamos hablando de una concesión, estamos hablando de las SAPIs, empresas del gobierno federal. Infórmense antes de hablar, por favor, con mucho respeto lo digo. El país se está yendo al precipicio. Nunca, nunca como hoy está habiendo corrupción. Se están dando todos los contratos por adjudicación directa. Véanlo, por favor. No es un asunto de lo soya, no es un asunto de no querer hablar de lo que pasó y que se debe de castigar. Este país se lo está llevando el traste porque hay, como ya lo dije en alguna ocasión, una pandemia peor que la del COVID, la del morenavirus. Eso nos está afectando y nos puede matar.